Un reencuentro emotivo, abrazos, nervios, lágrimas y alegría a flor de piel. Son hermanos lejanos que llegaron al aeropuerto Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Decidieron regresar al país que los vio nacer para pasar la Navidad junto a sus seres queridos. Cuando uno está lejos de la familia es una emoción muy grande porque es lo que uno anhela para fin de año. La emoción es de venir para pasar la Navidad con ella, al mismo tiempo ella cumple el año el 24 de diciembre. Su llegada despertó sentimientos encontrados después de pasar varios años fuera de su tierra natal. Es una emoción muy grande después de 14 años de no ver a mi familia. Es una gran emoción después de tanto tiempo de no verla. Sentimientos bastante especiales. Cabal, así es. Algunos los esperaban con flores, otros mostraron su cariño con rótulos sin importar el tiempo de espera. Aseguran que estos días serán aprovechados para visitar centros turísticos y comer platillos típicos que solo pueden degustar en nuestro país. Las pupusas, los plátanos fritos, sopa de pata, el chuco, el chilate. Por ahora no hay tiempo de pensar en su regreso al extranjero porque su prioridad es pasar momentos inolvidables con sus familiares. La visita de nuestros hermanos lejanos no hay duda que le dará un toque más especial a las fiestas navideñas y de fin de año. Época que se aprovecha para disfrutar en familia. Desde el Aeropuerto Internacional, Monseñor Oscar Arnulfo Romero, Carlos Lima, Telenoticias 21.